Esa es para usted. Ah, ¿qué va? Claro, hombre. Usted huele muy rico y... Viendo acá tan cerca todo ese tiempo. Me dijo el patrocinador, vea, allá va Alejandro de Santa María, por favor le regale a la loción de Expresión Perfumes. Ah, qué chingada. Para que vuela más rico. Usted la comparte, si la regala, la utiliza usted como quiera. Vean. ¿Listo? Un buen detalle. Eso.